Que casualidad Quiero preguntar, ¿cómo estás? Pero ya sé que es obvio Te ves bien y yo lo noto y me da gusto de verdad En mi casa todo es igual, te soy sincero Sigo pendiente de todas tus redes porque no te suelto Ni siquiera te puedo sacar con otros besos Porque aún siento que te soy muy fiel, aunque ya no te tengo En resumen mira todo esto, yo en ti pienso Siempre hasta en mis sueños En mi casa todo sigue igual Te soy sincero Sigo pendiente de todas tus redes porque no te suelto Ni siquiera te puedo sacar con otros besos Porque aún siento que te soy muy fiel, aunque ya no te tengo En resumen mira todo esto, yo en ti pienso Siempre hasta en mis sueños Hasta que me duele 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 Hasta que me duele